Hola amigos, ¿qué tal? Soy Fernando Pérez, veterinario de Hospital Veterinario Retiro y como visteis en el anterior vídeo hemos contestado algunas de vuestras preguntas, os hemos enseñado lo que es un hospital por dentro y ahora vamos a contestar un par de preguntas o tres más. Así que vamos con vuestras preguntas. Hola Fernando, tengo un labrador de tres años al que le encanta salir a correr. Mi duda es ¿puedo darle de comer antes de salir a la calle? Una excelente pregunta y muy importante. Jamás, jamás deis de comer a vuestro animal, a vuestro perro y luego que haga ejercicio. Hay que aplicar el sentido común en esto. Pensar que nuestros animales van a ingerir pienso, van a ingerir una dieta húmeda. Si en ese momento, después de eso, en un proceso donde hay un acúmulo de comida en el estómago, hacemos que el animal ejercite, respire e incluso pueda llegar a hacer unos movimientos agresivos, eso puede generar un retraso en la digestión de esa alimentación, un exceso de aire en el estómago y eso puede predisponer, en algunos casos, a que ese estómago se altere su motilidad y podamos tener complicaciones de exceso de fermentación, dilatación, torsión gástrica, etc. Lo mismo que después de la alimentación, después del ejercicio, cuando vengáis del parque o de haber hecho un ejercicio, dejar que vuestro animal se relaje, se tranquilice y a partir de hora y media o dos horas le alimentáis. Nunca después de que venga fatigado o con un distrés respiratorio después de hacer ejercicio, pongáis inmediatamente la comida. No es aconsejable y evitaremos muchos problemas. Hola Fernando, mi gato últimamente vomita toda la comida que come. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es una buena pregunta, es muy genérica, pero intentaré ser lo más escueto posible en la respuesta y lo más para que os ayude de la mejor manera posible. Los gatos tienen una capacidad de higienización propia de ellos por el lamido y la auto higiene que se realizan y eso hace que ingieran un montón de pelo que si no solo le hemos ayudado a retirarlo con un buen cepillado, nuestro gato va a ingerir ese pelo. Ese pelo en el estómago provoca una irritación constante y puede generar procesos de gastritis crónica. El gato tiene mucha capacidad de vomitarlo, pero a veces no, y puede generar problemas esa falta de higienización. No obstante, los vómitos es un signo y tenemos que acudir a nuestro veterinario para que sea nuestro veterinario de cabecera el que nos diga o haga un diagnóstico diferencial de esos vómitos. Hola Fernando, hace poco mi perro se partió un diente. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de accidentes y qué hacer en caso de que se produzcan? Bueno, las fracturas de dientes son accidentes que también tienen nuestras mascotas, sobre todo cuando hacemos que jueguen y que interactúen con nosotros a veces con objetos que no deberían. Por ejemplo, tirarle piedras para que corran y las cojan, eso no es bueno dejar que nuestros animales jueguen con piedras, pero sí que es cierto que a veces puede surgir de una manera accidental, es decir, el animal muerde accidentalmente un producto metálico o cualquier otra materia que es dura y de repente puede cascar ese diente. También en enfermedades dentales, cuando los dientes han perdido su capacidad o su vitalidad, puede haber fracturas espontáneas y si esto ocurre, debemos acudir a nuestro veterinario para que sea un odontólogo, un especialista, el que valore la situación y vea qué opciones serían las mejores para tratar esa fractura. Se pueden reconstruir esas piezas dentales, al igual que en humana, se pueden sellar esas fracturas, se pueden desvitalizar esas piezas y mantener parte de la pieza dental fracturada o, en algunos casos, hay que extraer la pieza completamente. Pero eso será nuestro odontólogo especialista el que diga o nos especifique cuál es el mejor tratamiento. Bueno amigos, estamos aquí para intentar resolver vuestras dudas y velar por el bienestar de nuestros animales. Los comentarios intentaremos resolverlos y acordaros que nuestros animales son un miembro más de nuestra familia.